¿Qué es el Plan Nacional de Calidad de las Aguas? Ángel, vuelvo a ti y voy a volver la vista atrás unos 10 años, más o menos. En 2007 se aprobaba el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, 2007-2015, que preveía una inversión de 15.000 millones de euros. Evidentemente, estamos hablando de otras cifras ahora, de otros volúmenes de inversión. La inversión desde 2007-2008 se ha reducido drásticamente y yo creo que se puede decir que ese plan fracasó en sus objetivos y en sus plazos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, yo en esa temporada, ese tiempo no estaba en el Ministerio. Bueno, es una broma, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, ese Plan Nacional de Calidad, que yo siempre lo, desde fuera del Ministerio, aconsejé al Ministerio que hiciera un Plan Nacional de Depuración II, que es lo que se supone que debía ser, os salió algo que no se supuso muy bien qué era, ¿no? Porque se mezcló la 271, la Marco y otros asuntos, ¿no? Y eso se dijo que iban a ser 17.000 millones. Yo, me vais a permitir que negue un poco a la mayor, ¿no? Ya avisé en aquel momento que eso no podía ser posible, lo cual le puso al sector diciendo, joder, tenemos 17.000 millones por delante, y no era verdad. Porque yo siempre decía, vamos a ver, si partiendo de un 30% hasta el 80%, hemos puesto encima de la mesa 12.000 millones, que no nos llegamos a gastar, ¿eh? No pasaríamos de 8.000, 9.000. ¿Cómo es posible que estando ya en el 80% necesitemos 17.000 millones? Es que eso, por mucho tanque de tormentas que pusiéramos en el territorio, no era posible. Luego esa cifra no era cierta, por mucho, y eso lo discutí con los políticos del momento. No se puede decir eso, porque luego pasa lo que pasa, que la gente piensa, ¿dónde están los 17.000 millones de euros que tú has dicho que ibas a gastar? No era posible, ¿vale? Bien. Partiendo de esa base, lo de si ha sido un fracaso el plan, bueno, yo no lo veo así. Creo que tenemos un problema gordo que no hemos solucionado entre todos, que es el plan de la financiación. El modelo está agotado. O sea, el modelo presupuestario está agotado. No podemos pensar que vamos a seguir haciendo las depuradoras según el modelo presupuestario de antaño. Entre otras cosas porque los fondos europeos que antaño fueron miles de millones, pues como ha dicho la directora hace un rato, esta vez solo son 700. Y para las comunidades, por nosotros son 1.000. O sea, con esto no tenemos ni para pipas, ¿no? Por tanto, ya dijimos, cuando se presentó el plan, que entonces estaba la ministra, o sea, estaba la ministra Cristina Ramona, ya dijimos que teníamos que buscar un nuevo modelo de financiación. Pensando en los famosos PPPs, joder, que he estado en 27.000 millones de reuniones, que supongo que todos vosotros también habéis estado, pero hemos hablado hasta la sociedad de este tema, pero no hemos conseguido resolver. Por tanto, nos quedan a todo tirar... Me está mirando Fernando porque dirá que lo que digo no es cierto. No más de 9.000, 10.000 millones de euros, Fernando. No más. Diga lo que diga los planes de medidas de no sé qué. Eso, con 700 millones de euros que tenemos de fondos nuestros, perdón, europeos para el ministerio, que se traducirán en 1.300, 1.400, a todo tirar. Y otros 2.000 o 3.000 más que pueden ser las comunidades autónomas, nos quedamos entre 1.000 y 4.000. Hasta 9.000 no hay manera. Viene verdad que los otros 5.000, yo ya estaré jubilado, y trataré de dejar cubierto más o menos hasta el 2021, que viene verdad que es lo más acuciante. Por tanto, no entiendo que haya fracasado el plan. Yo creo que el plan lo que pasa es que no se ha contado bien, no se ha abordado bien. Y un tema claro a lo que habéis dicho. Si vemos que nos hemos gastado un montón de miles de millones y hemos llegado al 80, y luego solo hemos llegado al 84, alguien puede pensar que algo hemos hecho mal, porque nos hemos gastado otros 7-8.000 millones de euros y solo hemos pasado del 80 al 84%. Quiero dejar claro una cosa, que no sé si la gente se ha dado cuenta. El tema es que en los últimos años las administraciones se han gastado mucho dinero en mejorar, ampliar y renovar plantas. Eso que tú decías. O sea, la segunda ronda se sigue pagando con fondos públicos. La segunda ronda. ¿Y qué es la segunda ronda? La segunda ronda es que plantas que se nos han quedado soletas más o menos. Le estamos llamando ampliación a algo que no es verdad. Y lo sabéis bien. Estamos llamando ampliación a una cosa que es cambiar el perdonamiento entero. Tirar el digestor y hacer otra cosa. Cambiar los puentes de los decantables. Joder, lo que estamos haciendo es algo más que una ampliación. O sea, estamos pagando la segunda ronda. Digo las administraciones en general. Estamos pagando la segunda ronda. Y esto hay que pensar que no debería haber más rondas. Porque ni va a haber más fondos de cohesión a partir de 2021, fondos europeos, y que a ver si de una puñetera vez con perdón lo del principio de condición exante, ¿se llama así, Eduardo? La condición exante que nos pone la Comisión Europea para poner los fondos es que cumplamos el principio de perdón de los costes. Y eso, todo el mundo lo dice, pero luego no se cumple, ¿no? No sé si he respondido un poco a tu pregunta, ¿no? Es decir, el plan nacional de calidad no es que haya fracasado. Yo creo que habría que... Bueno, ahora le llamamos plan crece, pero habría que poner en... Yo prometo que en los próximos meses, y luego me echará la bronca a Eduardo, o sea, prometo que en los próximos meses voy a intentar tener la foto fija de lo que pasa en este país con la depuración. Lo prometo, ¿vale? No será fácil, pero lo prometo. Y ya te contestaré con más detalle a esta pregunta que me acabas de hacer.